Bueno, estamos acá con la sección de la etapa de Tucumanos. Tucumanos es, como decía, una sección del diario La Gaceta que tiene información desde educación, cultura, espectáculos, ciudad, de todo. De todo escribimos con Julio. Así es, de todo poco, de todo poco. Todos somos de esa sección. Y ahora Julio nos va a contar, es el chico de etapa. La etapa de hoy. Hizo la etapa de Tucumanos. Sí, ¿qué tal Flor? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Caro. Pero, bueno, hoy hablamos, hemos continuado con algo que veníamos desde el fin de semana pasado que es el tema de las dietas. Ahora hablamos, ¿qué pasa con el fin de semana? El fin de semana es como uno de los grandes obstáculos o de los grandes cucos, de los grandes temores para la gente que está haciendo dieta o que se quiere más o menos... O que quiere empezar y dice, empiezo el lunes. El lunes empiezo. Los nutricionistas con los que hablamos nos explicaban que el empiezo el lunes es una cosa muy fuerte, muy arraigada, pero que no es solamente para el que tiene ganas de empezar a hacer dieta que dice, empiezo el lunes, sino que también para la gente que está haciendo dieta o está llevando una vida, tratando de llevar una vida más saludable. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es el gran problema? El fin de semana es un problema, no si vos tenés un evento el fin de semana que te invitan a un casamiento, que tenés un evento grande en el que vas a comer y seguramente vas a tomar también bastante. Bueno, un día, una comida en todo un mes, por ejemplo, de régimen, bueno, no afecta. Pero ¿cuál es el problema? Y que ahí entra el empiezo el lunes. Como todos, de alguna forma, nos dicen los nutricionistas, si el evento es el sábado, la gente ya empieza a tirar la toalla el viernes a la noche. Entonces, termina de trabajar, total ya el fin de semana está perdido, no importa, el lunes arranco, el lunes comienzo de nuevo. Bueno, no, no es lo mismo tener una noche, un desliz, que es el sábado, que tener tres noches de desliz, que van a ser el sábado a la noche, el viernes a la noche y el domingo a la noche. No, bueno, entonces, en eso, lo que dicen ellos es la planificación es lo fundamental. Entonces, si vos sabés que el sábado a la noche vas a tener un evento, un casamiento o algo en lo que va, o un cumpleaños o lo que fuere, que vas a comer o que vas a tomar mucho, bueno, ese día trata de comer más tranqui, al otro día siguiente también, hace algo de ejercicio, buscar la manera de ir compensándolo y no rifar el fin de semana, como dice uno de los nutricionistas, Felipe Baloy, con el que hablábamos. Si no, bueno, aténete a ese día, ¿no? Así que... O sea, que es tu secuela esta etapa de la etapa del lunes pasado. Sí, me parece que la gente está tratando, hace día, tratando de arrancar el año con... Me parece que la gente ya se quiere poner en forma, es momento de arrancar el gimnasio, es momento de recuperar la actividad física. Ya se arrancó, digamos, pero hay que meterle pilas también. Ponen 5 tips, el resumen de esta nota, ¿qué sería lo más importante, el eje de esto de no perder los estribos durante la fe de semana? Los consejos más importantes son planificar, o sea, la mayoría de las dietas tienen al menos un día libre, ¿sí? Bueno, planifiquemos para que ese día libre coincida con el evento al que nos han invitado. Otro, compensar, comer un poco menos el día antes y al día siguiente tratar de hacer algún ejercicio físico o algo, por más que sea domingo, salir a caminar, correr, algo, pero no quedarse en la cama viendo la tele cuando la noche anterior le has incorporado muchas más calorías de la que dice tu régimen. Y otra cosa muy importante también, reducir las porciones. A ver, está todo bien con salir, decía uno de los nutricionistas, en salir a comer una pizza, por ejemplo, pero en vez de comer 6... La pizza obviamente no está dentro del régimen, pero si es para el día, para el permitido, para el día del permitido puede ser, pero en vez de comer las 6 porciones que te comías habitualmente, bueno, comer 4, tampoco es que una, sino 4, reducir un poco no pasa nada. Si hablamos de 4 comidas por día, depende del régimen, pero 4 comidas por día en 30 días que tiene el mes son 120 comidas. Si 4 de esas 120 comidas haces un desarreglo, digamos, haces un desliz, no pasa nada, no influye el número. Pero bueno, si van a ser más de 4, bueno, ya empiezan a cambiar los números y las dietas empiezan a fallar de alguna manera, ¿no? Bien, Julito. Bueno, la pregunta de siempre. ¿Hacés la dieta... La otra vez era la dieta keto. La dieta keto. Que me decías que no. No, 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 yo tampoco. ¿Y esto? No, yo lo final... ¿Lo tenés en cuenta los fines de semana? Los fines de semana me parece que yo trato de sí controlarlo, sí, obviamente es un poco más permitido que el resto de la semana, pero bueno, tratando de controlarlo y para que el lunes no sea tan duro. En la publicación de hoy también pueden leer lo que nos explica uno de los nutricionistas, el efecto... Bueno, esto de que si el alcohol fija las grasas o engorda, bueno, las dos cosas y ahí está la explicación de por qué. Ahí lo pueden leer en lagazeta.com para verlo bien en detalle. Entonces, si esto era... Le preguntábamos si esto era un mito o era una afirmación, porque se dice mucho esto. Bueno, sí, sí lo hace. El alcohol tiene muchas calorías y además como de alguna forma, entre comillas, te detiene el metabolismo, entonces hace que no queme las grasas que está acumulando. Bueno, Julio, gracias por esta nueva etapa de Tucumanos y seguimos con Carolina.